Mismillah, Rahman y Rahim. Aquí estamos otra vez para presentarles hoy dos recetas de cocina. Una es sardinas en escabeche, que para sardinas en escabeche vamos a utilizar vinagre, pimienta, laurel y ajo y una cebolla. Las sardinas ahora están en su mejor tiempo, que es cuando están cogiendo grasa para pasar el invierno. Son más gustosas. Después vamos a hacer una sopa de cebada, que la tenemos aquí, es sémola. Y vamos a utilizar unas hojas de laurel, unos granitos de pimienta y nada más. Es muy simple, pero muy nutritiva. Vamos a empezar con la sopa. Ponemos un litro de agua aproximadamente para cuatro personas y por cada persona dos cucharadas de sémola. La sémola de cebada. La cebada es uno de los cereales más antiguos que hay junto con el arroz. Y data de unos 9.000 años y es de las más nutritivas. Antes era lo que se consumía para hacer el pan, pero el trigo le quitó el protagonismo porque el trigo ha evolucionado. Ha hecho más producción que la cebada. La cebada se mantiene igual que en sus principios y hay países por el clima que todavía lo usan para hacer el pan. Por ejemplo, alrededor del Himalaya, los sherpas y todas estas personas que aguantan temperaturas muy fuertes, pues lo consumen el pan. Es bueno para las personas mayores, incluso para los niños, son muy energéticas y ricas en fibra, en hierro y en muchos minerales. Hay que ir moviéndolo para que no se pegue y lo pondremos a hervir unos 10 minutos. Y después al final lo terminaremos. Y ahora vamos a freír las sardinas. Mientras se hace la sopa, le pondremos sal. Hacer las sardinas de esta manera, con vinagre, el vinagre junto al humo, junto a los salazones, es una manera de conservar que se tenía antiguamente. Estas las vamos a dejar aquí. Nos lavaremos las manos y nos las secamos para que no se pegue la harina. Le vamos a poner a la sopa un poco de sal. Y le vamos a poner unos granitos de pimienta. Y dos hojitas de laurel, para que le den un poco de gracia, pero no le hace falta mucho, porque es muy gustosa. Tan simple como es, hay países, como en Marrocos, que suelen hacerlo con leche. Pero la leche, para todas las personas no va bien y no es tan digestiva. Vamos a ir friendo las sardinas. Y ahora, mientras se fríen las sardinas, prepararemos la cebolla, que la vamos a cortar juliana. Y quedarán más apetitosas. Esto, como siempre, no lo hagan ustedes. Que si no, las uñas y los dedos, peligran. Para esto, los ajos, mejor hacerle un corte. Según para qué cosa, el ajo, con la piel, le da un gusto diferente. Hay quien dice que son manías mías, pero yo creo que no. Son platos muy baratos y que se aguantan mucho tiempo. En nevera o sin nevera. Ahora prepararemos la cazuela para ir colocándolas. Y movemos la sopa. A la sopa después le quitaremos el laurel. Son sardinas muy frescas. La sardina es un... Como todo el pescado azul, las grasas que tiene son buenas para eliminar el colesterol malo que tenemos en el cuerpo. Junto con los boquerones, el atún... O sea, todo lo que sea el pescado azul. Que el cuerpo lo cría y... Y el pescado azul suele eliminarlo. Igual que las nueces. Tendríamos que comer tres nueces al día. Para... Para tener una dieta sana y limpia en colesterol. Vamos a limpiar la cocina. Vamos a limpiar la cocina. Y el vinagre puede ser vinagre de vino o vinagre de manzana más sano que el de vino. Es más natural. Pero antiguamente solo había de uva y de vino fermentado. En realidad. Y no era tan limpio, tan... Tan claro como está este. Vamos a ver. Ahora esta sopa, cara al invierno, va muy bien. Y ya le digo, sobre todo para los niños. Incluso para desayunar. Si desayunan cereales, si se acostumbra a esto, mucho mejor que es natural. No está pasado por factoría ni con ingredientes que no son naturales. Estas salvinas ya están. Las vamos a colocar bien. Que quede bonito. Ahora sí. Un poco pequeña la cazuela, pero nos arreglaremos. Vamos a echar las que quedan. Ahora sí. Bueno. Ya está. Quitamos cosas para que no estorben. Que esto pasa por... Que es una cocina de... Una cocina de casa. Que no es una cocina industrial. Y el espacio por ser reducido. A la sopa le faltan tres o cuatro minutos y ya está. Aunque la vean clarita, al enfriarse se espesará ya los minutos que le faltan. Y después la terminaremos con un chorrito de aceite crudo, de oliva, y le pondremos un poco de comino y un poquito de pimienta. Pimienta si gusta. Aceite de oliva, es conveniente comerlo siempre que sea posible, comerlo en crudo, que es como menos daño hace al cuerpo y más limpia, porque es como la grasa de la sardina. Es bueno para eliminar el colesterol. Vamos a retirar las hojas de laurel. Las vamos a retirar, que ya tiene suficiente gusto. La pimienta se la dejamos, después hay que ir con cuidado y la sacamos, al que le guste que se la coma. Como a mí, por ejemplo. Estos platos son muy rápidos de preparar, se pueden preparar los dos a la vez y con 20 minutos hay suficiente. Habiendo ido primero al mercado, claro, porque si quieres en los 20 minutos ir al mercado no te da tiempo a comprar. La sopa la vamos a apagar ya, que ya está. Y la vamos a dejar ahí, que aprovechar la energía, hasta que se pare de hervir. Mientras, terminamos de hacer las sardinas. Esto ya casi está. Las vamos a sacar y las vamos a ir colocando, para que se queden bien esponjosas. Este plato se puede comer frío o templado. Caliente no es conveniente, porque el vinagre caliente es un poco fuerte. Ahora vamos a poner la cebolla. La vamos a dorar. Una vez que esté dorada la cebolla, le echaremos el vinagre y para que no esté tan fuerte, el doble de agua, o sea, otro tanto de agua. Y quedará más suave, incluso lo pueden comer los niños. En los bares, y eso suelen hacerlo con vinagre solo, pero para que beban más cerveza. Vamos a presentar la sopa. Así se enfría mientras están las sardinas y comemos. Le ponemos el chorrito de aceite. Y el comino. Le vamos a poner pimienta, por si no gusta. Pero esto le da un punto especial. Bueno, ha quedado un poco sucio el bol. Vamos a limpiarlo. Y ahora pondremos el segundo plato. Esto está rápido. La cebolla, como ya hemos hablado en otros capítulos, el 80% es agua, lo de más fibra, es buena para la bronquitis, para abrir los bronquios. De noche hay gente que se la pone, y sobre todo para los niños, huele mal, pero es un remedio casero. Vamos a darle prisa. Un minutito, y le echamos el vinagre. Hay personas que a esto le echan, cuando está antes del vinagre, le echan pimentón rojo. Pero en la época que estamos tratando ahora, pimentón no existía. Pimentón es una cosa del nuevo continente. Se comían las cosas más naturales. Vamos a echarle el vinagre. Y el agua. Un poquito menos. Y ahora, una vez que hierva, se lo echaremos a las sardinas. Y vamos a retirar esto. Y limpiaremos un poco. Pondremos aquí para terminarlo. Esperamos que arranque a hervir. Y ya estará. Como la cebolla ya está frita, los ajos también, pues, y las sardinas, no hay que esperar mucho. Este se quiere escapar. En otro capítulo vamos a hacer boquerones. Es que los boquerones tienen las mismas propiedades que las sardinas y son, bueno, los haremos más pequeñitos. Y una receta que de la parte de Málaga y Cádiz, de la parte del Mediterráneo. Bueno, que suelen hacerlo de muchas formas, pero vamos a hacer como supongo yo que las se hacían. Porque como se hace ahora no es correcto. Bueno, ya lo tenemos hirviendo. Vamos a ponerlo con las sardinas. No le hace falta poner sal ni nada porque ya le hemos puesto las sardinas. Vamos a repartir un poquito. Y a ver qué les parece. Un plato y se puede conservar semanas. Vale, que aproveche. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.